Mapelastic Turbo, el nuevo impermeabilizador rápido para terrazas y balcones en todos los climas. Los laboratorios MAPEI de investigación y desarrollo han elaborado una fórmula especial que permite a Mapelastic Turbo ser aplicado incluso a bajas temperaturas y sobre sustratos que no estén perfectamente secos. Cuando se mezclan conjuntamente los dos componentes, estos forman una pasta con buena trabajabilidad. Mapelastic Turbo elimina los problemas causados por circunstancias estacionales y el mal tiempo. La excelente trabajabilidad de Mapelastic Turbo permite tener a los instaladores un alto ratio de productividad. Mapelastic Turbo demuestra toda su fuerza y características innovativas a través de su rápida aplicación. La segunda capa puede ser aplicada tras solo algunas horas de la aplicación de la primera. En condiciones de clima normal, las losas pueden adhesivarse sobre Mapelastic Turbo después de 4 horas y en 24 horas si la temperatura baja hasta 5 grados centígrados.